Sí, fueron las 7 participantes de la primera competencia en Laurel Park. Retrasa Voodoo Priestess. Se queda en la última posición. Asted Bay va a buscar la punta. En el segundo puesto, Mick Summer Store. Para el tercer lugar, Sky Bight. En el cuarto, avanza Good Story. Por la parte de afuera, se moviliza Haid Riri. Más afuera, trata de hacer lo propio Celtics War Cry. Se queda en la última posición. Voodoo Priestess. 23-3 es el parcial para el primer cuarto de Milla. Está en punta Asted Bay. En segundo lugar, continúa Mick Summer Store. Para el tercer puesto por fuera, se moviliza Haid Riri. En el cuarto lugar, por dentro, lo está haciendo Good Story. Junto al ejemplar, Sky Bight. Más atrás, por fuera, trata de avanzar Celtics War Cry. Sigue última. La número 5, Voodoo Priestess. Asted Bay mantiene la punta por fuera. Sky Bight. La número 4 viene a buscarla. Se queda en el tercero, Mick Summer Store. En 47-2 para la media milla. Sky Bight. La número 4 está tomando la punta. Cuando ingresan a la recta decisiva, Sky Bight en punta. Se queda en el segundo, Asted Bay. Para el tercero, trata de acercarse. La número 3, Good Story. Está en punta, Sky Bight. Good Story. Por la parte exterior de la pista, viene a buscarla. Domina Sky Bight. Good Story. Insiste por fuera en pareja. Good Story. Pasa y gana la carrera. Good Story. Good Story. El segundo lugar es para Sky Bight. En el tercero, Asted Bay. Cuarta, Celtics World Cry. Quinta, Voodoo Priestess. Quinta, Voodoo Priestess.